Bienvenido a comerciodonas.com.mx En esta ocasión vamos a hablar de ¿Qué es un freight forwarder? Una de las palabras más comunes cuando buscamos en internet logística son los freight forwarders son intermediarios de carga es decir, empresas que se encargan de vender espacios en los contenedores para las empresas. ¿Por qué? Porque no todas las empresas contratan contenedores completos. Los freight forwarders venden un cuarto de contenedor un pedazo de contenedor, un espacio específico dentro de esos contenedores y lo hacen más económicos. Por ejemplo, hay forwarders especializadas en automóviles que llenan los barcos de autos. No importa que envíes dos autos, tres autos o veinticinco autos ellos se encargan de vender espacios dentro de esos barcos de autos que se llaman Rolón, Roloff o conocidos también como Rorro No confundas la mensajería que hace pequeños envíos con un forwarder. Estamos hablando de una empresa logística profesional que se dedica a importar o exportar volúmenes medianos de carga. Es decir un forwarder trabaja con cargas tanto medianas como grandes para diferentes empresas en diferentes tipos de carga algunos ejemplos de carga pueden ser automóviles, carga contenerizada, carga granel o inclusive mercancías peligrosas. Un ejemplo de un forwarder es aquel que se encarga de este tipo de mercancías peligrosas conocidas también como hazmats. Usualmente hay empresas especializadas que se dedican al transporte de todo tipo de cosas desde gas, agua oxigenada, petróleo y otro tipo de mercancías que podrían provocar explosiones peligrosas. Lo que hacen estas empresas forwarders también conocidas como freight forwarders o forwarders es no solamente transportar tu carga sino rastrear la carga a través de sistemas informáticos o GPS, hacer maniobras y en algunos casos se encargan de hacer los procesos aduanales. Ellos también pueden asegurar tus mercancías y coordinar y planear una serie de proyectos por lo tanto el forwarder actual puede ofrecerte un servicio integral. Hay varios tipos de forwarders. Existen 1PL, 2PL, 3PL 4PL y otro tipo de servicios dentro de esto que se llama First Party Logistics, Second Party Logistics y así sucesivamente. Usualmente son tu departamento de logística cuando en la empresa no tienes un departamento especializado en transporte de mercancías medianas dependiendo el servicio que tú ocupes es el servicio que ellos te ofrecen. Por lo tanto si estás dudoso con tu empresa de carga o estás apenas en el departamento de logística o de comercio exterior y quieres reducir tus costos manejar mejor tu logística recuerda que INSEA tiene una serie de cursos para ti. También recuerda que vamos a universidades a ofrecer una serie de conferencias y talleres en distintos eventos déjanos tu whatsapp o tu correo electrónico para ponernos en contacto contigo y enviarte toda esta información. Hasta la próxima y no olvides suscribirte a este canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!